Esta es La Voz Externa. Qué bueno que continúa con nosotros. Se encuentra ya en este su espacio de colaboración, La Fórmula Jurídica, el maestro Omar Alessandro López Ortiz. Y bueno, nos trae un gran tema, maestro. Bienvenido. Gracias, Vivi. Muy buenas tardes. Saludos a tu auditorio y a todos los que nos escuchan. Pues sí, traemos un tema innovador que después del tema de seguridad pública, que está tremendo, Lili, considero que el más importante es el derecho al agua y el medio ambiente. Considero que hoy los que aspiran y pretenden ocupar un espacio de elección popular tienen que opinar y tienen que legislar sobre el tema del derecho al agua. Hay una gran preocupación como abogado, te lo digo, y como ciudadano, que tanto en la ley estatal del agua potable como en el Código Penal para el Estado de Morelos, evidentemente y en la ley del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente en el Estado de Morelos, no existe una sanción corporal, es decir, no hay una sanción como un tema de prisión para aquellos que desperdicien o inutilicen el tema del gran líquido como es el agua. Cuando nosotros nos referimos a esta circunstancia de que a usted vecino el día de hoy no lo abastecieron de agua, por ejemplo, en la colonia Lomas de Acingo, de la ciudad de Cuernavaca, tendríamos que entender por qué razón no hay agua. Pero ahí es donde tenemos que entender que si esto deriva de una omisión por parte de la autoridad administrativa, si esto emana de la falta de políticas públicas de la autoridad administrativa que no se están implementando. Esto es, si tenemos a las instituciones como es Conagua, Ceagua, ZAPAC incluso, pero no tenemos, evidentemente, estas políticas públicas para cuidar el agua, va a seguir aconteciendo lo que hoy acontece con su vecino, con el ciudadano, regando las aceras, lavando los carros con el agua. Con mangueras, sí. Rotas las tuberías porque se sube un camión y no aguanta y lo rompen. Pero el tema es cómo sancionar, evidentemente, a las personas que están desperdiciando el agua. Pues con una gran tristeza les digo que solamente existen sanciones pecuniarias. Y hay muchas personas que con la mano en la cintura pagan una multa, que esta multa puede variar, ¿sí? Y que en algunos otros casos tiene que ver con los arrestos, ¿sí? Hasta por 36 horas, por un tema del desperdicio del vital líquido. Ustedes se preguntarán, y tú te preguntarás, bueno, sí, pero ¿y cómo vamos a sancionar a aquellos que siguen desperdiciando el agua? Pues solamente con multas. Sí. Pero nada más. No hay, me da una tristeza que no pueda yo venir a decir que usted pueda reportar a su vecino, que usted pueda reportar a la autoridad que está abriendo la llave en el pozo y que no lo pueda sancionar por una conducta delictiva. Sí. Hoy, ¿qué es lo que yo vengo a recomendar? Hay una figura que se llama Indubio Pronatura. Ok. Que esto tiene que ver con el derecho, un derecho humano, que es el tema del beneficio y obtener el agua, con el tema de esta omisión que tiene la autoridad administrativa de proveer agua a los ciudadanos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si, por ejemplo, en la cuenca del estado de Morelos, cualquier río que haya una desviación, por ejemplo, de este vital líquido, que haya una captación indebida, el ciudadano de la colonia Capantzingo, haciendo la referencia de la colonia Lomas de Acingo y la de Capantzingo, en donde no recibe el agua, habría que ver por qué razón no está recibiendo el agua. Si hay una resistencia, si hay una detención, si hay un cierre de válvulas, si están desviando el agua, y eso, evidentemente, viene a una acción colectiva que se puede interponer contra la autoridad administrativa, vuelvo a repetir, con agua, se agua o zapar, puede hacer a través de la vía de amparo, en donde le reclame la autoridad que tiene que abastecer de agua al ciudadano. Entonces, esto es tan problemático, querida Lili, que hoy, ¿qué es lo que resulta necesario para esta legislación, para la futura legislación, para la futura gobernadora? Es que manden propuestas legislativas en donde se establezca o se tipifique una figura como el desperdicio de agua como un delito. Eso es lo que nosotros proponemos. Que ya estuvo bueno que, ah, regamos, llegó la autoridad y le damos solamente un jalón o un... Una mordida, sí. O un manazo. Sí, sí, sí. Tú lo dijiste de otra manera. Y que hoy nuestra recomendación, ciudadanos, es que podamos sumarnos en esta gran cruzada para poder defender este vital líquido que es el derecho al agua, que podamos sumarnos y que se establezca en la constitución política como un derecho humano. Eso es lo que nosotros vamos a proponer a que estas nuevas legislaturas que hoy día vienen, Lili, pues se comprometan con los ciudadanos. Porque hoy, créeme, que lo estamos viviendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Justo nos llegó una participación de la audiencia en este sentido, maestro. Si eres tan amable, nos escribió alguien de Atlatlaucan y, bueno, su queja por el agua es en el sentido también es de los costos. No, corrijo, es de Ayala. Y dice, aprovecho su espacio para denunciar que la Comisión del Agua Local se reunió para incrementar al doble el costo en los recibos del agua, lo que se me hace totalmente injusto porque el agua que nos envía no es potable como marca la ley porque no se reúnen para analizar la calidad del agua y otorgan un descuento del 50% a los adultos mayores. Incluso nos envía copias de los recibos y dice que, pues, de un recibo a otro es el doble, el doble de pago que les está aplicando el sistema de agua de Ciudad Ayala. Y, bueno, quien nos escribe es Jorge López del municipio de Ayala, Morelos. Pues, mira, sin duda tiene que haber una acción legal. Nosotros decimos que este interés legal o legítimo sobre el entorno adyacente que le llaman tiene que ver con el tema de dónde proviene el agua porque si el agua está contaminada o tiene un problema de lo que conforma este vital líquido, lo que se tiene que hacer, sin duda, es que puede iniciar una acción legal contra la autoridad administrativa del agua local para demandarle, primero, que es un acto violatorio el tema de este incremento si no está establecido en la ley, primeramente. No puede hacerlo. Y, segundo, puede demandar como un derecho humano que le abastezcan de agua que, evidentemente, no venga contaminada. Quedo yo, evidentemente, a sus órdenes del ciudadano que con mucho gusto le compartiremos nuestros contactos y que si en algo podemos ayudar, con mucho gusto iniciaremos y acompañaremos en el tema de la acción legal. Bien, pues ahí está el compromiso del maestro Omar Alessandro para atender, en este caso, al señor Jorge López que nos escribe de Ayala. Y así hay un montón de casos, maestro. Desafortunadamente, el tema de la contaminación, de la distribución, de la desatención de las fugas es recurrente en todos los municipios del Estado. Y es que el tema es, por ejemplo, algunos restaurantes, hoteles que desperdician el agua. Es decir, ¿cuál es esta sanción? Pues solamente son sanciones peculiarias. Pero hoy día, si trasladamos esta conducta al Código Penal del Estado de Morelos, en donde se tendrá que sancionar, en este caso, al administrador único de esta empresa, al propietario de la casa, al ayudante municipal que está encargado de la colonia, del ayudante específicamente. Y si no, se tiene, evidentemente, la forma de sancionar estas conductas. Porque lo que estamos viendo es que si no se establecen estas políticas públicas, están siendo omisos, Lili. Y si esta omisión continúa, sin duda va a haber un momento en que el ciudadano ya no aguanta más. Sí, definitivamente. Ya no aguanta más. Entonces, necesitamos que se metan a trabajar estos futuros legisladores, nuestra futura gobernadora, porque va a ser mujer. Sí, claro. No hay duda, ¿no? Y entonces, nosotros haremos la propuesta en breve también a la legislatura y a las futuras candidatas para los efectos de que puedan hacer esta propuesta como una conducta delictiva, el desperdicio del agua. Y vamos a darle seguimiento, por supuesto, porque es un tema, si me lo permite, válganme la expresión, de vida o muerte, ¿no? El agua, sin ella, pues no podemos y pronto estaremos en una crisis. Ya estamos en una cuestión de falta, de abasto en muchas partes de la República y Morelos también está en una zona crítica del país por la disponibilidad de líquido. Por eso la figura de la cuestión precautoria mando este llamado y esta cuestión a que todos los municipios se encarguen precautoriamente de establecer estas políticas públicas, estas instituciones autónomas como es Conagua, Seagua, Zapac, que hagan lo propio, establezcan estas políticas, porque si no va a llegar un momento en que la ciudadanía no aguanta más. Bien, maestro Omar Alessandro López Ortiz, muchísimas gracias, como cada martes, por esta su sección de Fórmula Jurídica. Al contrario, un placer y saludo a tu auditorio.